abel martínez habría recibido la propuesta y yo voy a decirlo bueno vamos a hacerlo normal primero le ofrecieron un dinero para que abandone y se monte en el barco de la candidatura unificada la candidatura unificada es básicamente llevar en primera vuelta a en este caso leónel fernández candidato presidencial y en base a esta compra abel de vice la junta comienza a imprimir las boletas este martes este dato es interesante repito la junta comienza a imprimir las boletas este martes pero ponga usted que ellos dos se pongan de acuerdo la junta tendría que buscarle la solución a eso porque la presión social que se daría roman has que tendría que ceder o sea que ahí no se está jugando atento a que se acaba el tiempo en el momento que se comiencen a imprimir las boletas no ahí se está jugando usando eso como presión para ver si abel de si lo decide antes entonces 200 millones 200 millones de pesos para abel martínez para que sea candidato vicepresidencial ahora bien en particular yo no creo que eso haya ocurrido me parece que es algo totalmente falaz y que a un candidato para que abandone en el perfil de abel martínez hay que ofrecerle otras cosas que hay que ofrecerle hay que ofrecerle por ejemplo ministerios no medio gobierno quizás no medio gobierno pero 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 cerca de ahí el ego el ego de abel martínez no le permitiría aceptar algo menos que un menos gobierno y el dinero si fuera así y los 200 millones claro si fuera así te repito yo no creo que lo de los 200 millones sea cierto ahora habría que ver a razón de que se está diciendo que le ofrecieron 200 millones para que sea la impresión que tengo es que lo que se quiere es decir que o sea incluir a abel martínez en la narrativa de por qué razón el pld no se puso de acuerdo con leonel en el sentido de que él no quería de ninguna manera hasta 200 millones de pesos lo ofrecieron y dijo que no siento que por ahí es que va el tema de comenzar ahora a decir que le ofrecieron un dinero 200 millones de pesos mira yo tengo una opinión muy cruda sobre la figura política de abel martínez más no personal porque personalmente no lo conozco pero abel martínez me recuerda a luis abinader del 2016 que luis abinader en aquel aquella campaña puso todos los huevos que puso a que está poniendo abel martínez y abel martínez y luis abinader pasó un momento de aprender reconocer sus errores y mejoró se preparó las condiciones se dieron para el ser candidato de nuevo la ola y todo eso hoy es presidente abel martínez me recuerda a ese luis abinader errado muchísimas veces en sus posturas del hablo de luis abinader de 2016 y atrás errados en su postura discursos incoherentes mayormente y ese es el abel martínez que vemos hoy abel martínez de ser este rumor cierto de que le ofrecieron una cantidad x de dinero para que él desista y pase a apoyar a un candidato x no lo considero políticamente viable económicamente sí porque aquí no le hacen falta 200 millones o par de millones sólidos como como una cantidad que se le puede ofrecer a un candidato a la presidencia pero abel martínez políticamente no le convendría aceptar esta esta oferta porque lo enterraría políticamente porque lo enterraría políticamente vamos a ver si es lo que te acabo de decir abel martínez estaba errado en muchísimas de la postura su él en que él es expresa mayormente a veces se contradice a veces viene con temas que ni están por ejemplo un tema que tocó recientemente sobre sobre el despacho de la primera dama cuando aquí fue un clamor social que ese despacho debió cerrarse no él viene ahora con que lo va a traer en un posible gobierno de él eso es una postura de una persona que no está lista que no está preparada tú tienes que darle al pueblo lo que el pueblo quiere en una campaña decirle lo que el pueblo quiere escuchar aunque tú al final no lo materialice pero políticamente es correcto para una campaña tú decirle lo que el pueblo quiere escuchar y él no lo hace y tampoco pero que qué es lo que el pueblo quería escuchar en el tema del el pueblo no está de acuerdo con por ejemplo con el tema de la oficina de la primera dama porque la oficina de la primera dama es ponerle unos fondos a discreción del presidente creo que salvador jorge blanco cayó preso por manejar unos fondos a discreción no sé lo que se hizo con la oficina de la primera dama fue legitimizar eso de darle fondos al presidente para que lo use a según a según crea a discreción a discreción entonces fue un clamor nacional cerrar la la oficina de la primera dama y cuando tú ves un candidato que viene con una postura totalmente contraria a lo que el pueblo deseó y conquistó te da te da te está diciendo que abel martínez no está listo para una candidatura esto no quiere decir que abel martínez no esté listo mañana o después esto quiere decir que hoy abel martínez no está listo y necesita pasar por un proceso primero de reconocer sus faltas sus carencias y sus errores y prepararse y mejorar con eso es un servicio es un ejercicio de humildad lo que tiene que hacer bueno dice rey dalio que error más reflexión es igual a éxito exacto que nunca tengas problemas en sentarte a aceptar y reflexionar sobre tus errores exacto y también porque en este país la gente tiene una definición errada de lo que es la humildad la humildad para muchas personas es vivir ser pobre cuando la humildad es reconocer tus virtudes y limitaciones y actuar en ese sentido ese es el verdadero fíjate que cuando una persona se excede o quiere en buen dominicano brillar en un área que en la cual no es diestro básicamente a esa persona se le asume como soberbio soberbio porque caramba pero él no admite que no sabe mira esa arrogancia esa petulancia con la cual él está en fin o sea que ciertamente la humildad para tu conocerla tiene que darse en un ambiente de abundancia tiene que ser porque al pobre solo le queda eso ser humilde entre comillas ahora si a ese pobre tú le das riqueza hay que ver como se mantiene sencillo entonces es una persona genuinamente humilde pero el humilde es el concepto que maneja el pueblo porque ser sencillo no te hace necesariamente humilde porque yo puedo ser sencillo de que yo comparta con cualquier tipo de persona independientemente de quien sea ni de donde venga y no necesariamente soy humilde porque no puedo reconocer que me faltan algunas virtudes o que tengo algunas carencias y ahí ya mi humildad queda limitada en el concepto real de humildad ahora bien en la fase final de este comentario descartemos este rumor de que le están ofreciendo 200 millones de pesos a Abel Martínez analizándolo rápidamente la impresión que me da es que es un suceso más en el eslabón narrativo de que tanto Danilo como Abel Danilo Medina como Abel Martínez están tan pero tan opuestos a entenderse con Leonel que en el caso de Abel ni siquiera dándole 200 millones el hombre entró en eso es que Danilo no lo dejaría tampoco vamos a ver Danilo sabe que el PLD tiene que medirse con la fuerza del pueblo el PLD no se está midiendo con el PRM porque ellos están conscientes que no hay una posibilidad de ganarle al PRM Danilo desea, quiere y anhela medirse con la fuerza del pueblo ya lo hizo en las municipales y le ganó a Leonel eso quiere decir que estrategia le gana discurso y volver a quedar arriba el PLD por encima de la fuerza del pueblo le daría el triunfo definitivo que desea Danilo materializar ¿y cuál es ese triunfo definitivo? quedar por encima de Leonel también en el PLD porque supuestamente el que quede en tercero va a desaparecer exacto pero no necesariamente yo creo que el PLD y la fuerza del pueblo corren un peligro que no vieron venir ¿cuál es? Julio César Valentín vamos a ver, explícame eso tengo una teoría mira Julio César Valentín sale del PLD y todo el mundo pensaba que se iba a ir a la fuerza del pueblo lo cual no pasó crea un partido que se lo aprueban a vapor y se va aliado al gobierno la mayoría de las personas que hoy se están saliendo del PLD y se están saliendo de la fuerza del pueblo para poder llegar indirectamente al gobierno se están yendo a justicia social que es el partido de Julio César Valentín para mí las debilidades que pudieran tener la fuerza del pueblo y el PLD la va a aprovechar Julio César Valentín bueno señores no, no, interesante esto que planteas ya en el cierre de este tema ya mi lectura de a razón de qué o de qué va que supuestamente le hayan ofrecido 200 millones de pesos a Bel y la pregunta que te hago es tú entiendes que ya para cerrar tú entiendes que 200 millones de pesos es su cantidad de dinero para Bel bueno, 200 millones de pesos no le caen mal a ningún ser humano es lo primero pero creo que la oferta si fue real pudo haber venido con otras cosas con otras cosas con otras cosas si ganamos te toca este ministerio este ministerio aquella dirección medio gobierno medio gobierno medio gobierno yo digo que en casa que la actitud de Abel me dice que pudiera aceptar bueno, vamos a dejarlo ahí la gente que opine sobre esto sobre este asunto de estos 200 millones y en dado caso un escenario quimérico qué debió hacer Abel Martínez Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin, otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1